Guardando silencio a las puertas del Ayuntamiento o recordando en servicios sociales los motivos que nos han llevado a destacar del calendario el 8 de marzo, se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer en Mijas, minutos que han servido para reivindicar una igualdad real en la sociedad. La igualdad todavía no existe, mucha parte de culpa la tenemos nosotros con nuestra manera de comunicarnos, con esos aspectos por ejemplo, de que la corresponsabilidad no existe, el cuidado de los mayores todavía sigue recayendo a las mujeres. Yo no entiendo por qué, porque una mujer puede bañar a un abuelo y un hombre no puede bañar a una abuela por ejemplo o a otro abuelo, todavía nos queda mucha parte cultural pero sobre todo educacional. Tenemos que ir a equiparar los derechos del hombre y de la mujer pero desde esa lucha constante, desde el respeto y desde la base educacional. El equipo de gobierno también ha hecho un llamamiento a los hombres como pieza fundamental para alcanzar la igualdad plena y ha condenado la lacra de la violencia machista. Eso es algo que no se puede consentir, por lo que hay que luchar, no solo haciendo reconocimientos y minutos de silencio, que está muy bien, pero desde el ámbito legislativo, yo creo que desde el punto de vista penal habría que actuar de manera mucho más contundente y crear conciencia desde lo que son las mujeres maltratadas a la hora de denunciar, son muchas las que todavía tienen miedo. 45 países en todo el mundo se han manifestado de manera diferente para exigir estos derechos. En España, las mujeres estaban llamadas a abandonar sus tareas laborales y domésticas durante unos minutos. Así se ha hecho también en otras dependencias municipales, como en la tenencia de Alcaldía de la Cala o de las Lagunas, demandando, al fin y al cabo, una sociedad justa. Reivindicación para que se pare el tema de la violencia, reivindicación para que tengamos igualdad de derechos y deberes en todos los aspectos, igual que el hombre, y reivindicación como mujer, como madre, como persona. Lo que pedimos es una sociedad que sea justa y cuando se pide algo que es justo, que tanto hombre como mujer tengan los mismos derechos, de forma que sea real, no solo a nivel legal, pues yo creo que deberíamos estar todos y todas de acuerdo. Esta tarde también se ha celebrado el acto central con motivo del Día Internacional de la Mujer en el Teatro Las Lagunas. Esta noche, tras el informativo, podrán verlo en Mijas 340 Televisión. Y mañana, un resumen en Noticias 340.